Hola amiguitos, hoy vamos a trabajar con las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Presentaremos algunos ejemplos para lograr un mejor aprendizaje. Soy el profe Sami y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Aquí encontrarás todos los temas de español y matemáticas y reflexivos que andas buscando. Comencemos. Todas las palabras que existen se pueden clasificar según el número de sílabas que tienen. Es decir, de acuerdo con cada letra o cada grupo de letras que representa un solo sonido. De este modo, las categorías se abren para clasificarlas como palabras monosílabas, palabras bisílabas, palabras trisílabas y palabras polisílabas. Ahora vamos a ver cuáles son las palabras monosílabas. Estas son aquellas que están compuestas por una sola sílaba. Según las reglas, estas palabras no son consideradas como palabras agudas, ya que no llevan acento. Ejemplos de palabras monosílabas. Ir 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 Más No No C Voy No Dos, tres, cal, mal, hay, voz, mil, pan, flor. A continuación vamos a ver cuáles son las palabras bisílabas. Son aquellas palabras que están compuestas por dos sílabas. Por ejemplo, carro, casa, mano, lápiz, árbol, teto, ratón, punto, vocal, aire, hierro, bolsa, perdón. Ahora vamos a ver cuáles son las palabras trisílabas. Como su nombre lo indica, las palabras trisílabas son aquellas que están formadas por tres sílabas. Por ejemplo, tiempo, miradas, manzana, celular, contador, rabioso, cuchillo, pantalla, pantalla, patines, pupitre, pantalón, música, maleta. Ahora vamos a ver cuáles son las palabras polisílabas. Estas son aquellas que están compuestas por cuatro o más sílabas. El término polisílabas engloba otros términos como petrasílabas que tiene cuatro sílabas, pentasílabas que tiene cinco sílabas, exasílabas que tienen seis sílabas, y así sucesivamente son las que tienen cuatro o más sílabas. Polisílabas. Cuatro o más sílabas. Por ejemplo, Policía. Mariposa. Respiración. Televisión. Melodía. Advertencia. Monedero. Desaparecer. Expiatorio. Amonestación. Extraterrestre. Infraestructura. Centroamérica. Administrativo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que sea de su agrado. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Adiós. 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 Adiós.